Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo contenidos vinculados con la clase de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estaremos hablando y analizando sobre una de las obras de la primera unidad, la época medieval, el Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. En este mismo canal también pueden encontrar la introducción a la unidad 1, es decir, una explicación, una introducción sobre la época medieval, con su contexto histórico, con sus características literarias, y también van a encontrar el video con análisis de la otra obra de la unidad 1, época medieval, el romance del rey Moro que perdió Alhama. Bien, comencemos. Bien, el Conde Lucanor es una obra narrativa de literatura castellana medieval que fue escrita en el siglo XIV. Estamos hablando de que se escribió entre 1331 y 1335 por Don Juan Manuel Príncipe de Villena. Su nombre original, Libro de los Exemplos del Conde Lucanor, es de Patronio. Hay cinco partes, la más conocida, una serie de 51 ejemplos o cuentos moralizantes, que tiene la influencia de muchas fuentes, las fábulas de sopo, cuentos tradicionales árabes, chinos, y aquí estamos hablando de dos elementos fundamentales que los vamos a analizar pronto. Uno es el ejemplo, el ejemplo medieval, que es de esta manera, y esto lo explicábamos en la introducción a la unidad 1, era una de las maneras más típicas, uno de los formatos más tradicionales que se podían encontrar en literatura medieval. Literatura medieval, al ser altamente didáctica, por tener una visión teocéntrica, y entonces estar constantemente creando arte y buscando tener arte y literatura, que de alguna manera, una de dos, o se observase la figura de Dios en su perfección, o, en todo caso, enseñase al ser humano el mejor camino para poder acercarnos a la vida de los santos, acercarnos a la perfección moral y, sobre todo, a los valores cristianos. De alguna forma, toda obra debía de ser útil, en general. Y el ejemplo era como la manera más típica de poder hacer esto, que también está vinculado con la lógica de las fábulas y las historias orientales, chinas, etc. Es decir, maneras entretenidas de enseñanza a través de relatos, que eran los ejemplos, típicamente alguien contando una historia, y esa historia servía como un relato para poder extraer una moralidad. Dentro del conde Lucanor se encuentra la estructura del metacuento, el recurso literario del metacuento, que tiene que ver con esto que también lo miramos en la unidad 1, la introducción a época medieval, que es este cuento enmarcado o metacuento. Pusimos el ejemplo en esa ocasión de Cheresade, las mil y una noches, esta mujer que le está contando estas historias al sultán cada noche para evitar que al día siguiente él la mate. Y lo deja siempre a él con la duda, con ese cliffhanger, con esa posibilidad de querer saber más. Y por ende él siempre espera y espera, y por eso son las mil y una noches, que podemos decir que también son mil y un relatos. Dentro de la gran historia de Cheresade con el sultán, se vienen introduciendo estas historias como Zimbabar el Marino, o Aladín o la Lámpara Maravillosa, o Alibaba y los 40 Ladrones, entre otros, que se fueron sumando además durante la tradición oral durante mucho tiempo, que esta obra fue creciendo, admitiendo tener muchos relatos en su interior. Entonces el marco de alguna manera integra estas historias. En el caso del conde Lucanor, como ya lo vamos a ver, efectivamente el marco son los consejos que le da Patronio al conde. Tenemos también en Muraleja, como ya lo mencionábamos anteriormente, esta lección que se va siempre a encontrar hacia el final de la historia, para que quede claro cuál es el mensaje didáctico que hay. Tenemos también hipérbole, exageración, una manera de atraer la atención y poder generar emoción en la audiencia o en el lector o lectora, que en el caso del conde Lucanor está vinculado con el maltrato, el abuso y la violencia exagerada. Y también fábula. La fábula que también era una figura muy típica de la fábula de Sopo, de la antigüedad clásica riega, pero también a nivel de las historias orientales, china y también árabes, que incluyen animales y animales de alguna manera personificados. Es decir, esta figura donde se le atribuye rasgos humanos a animales, seres, cosas. Bien, el conde Lucanor, como ya decíamos, tiene un propósito moral. Es una obra moralizante. Desde el prólogo, Juan Manuel lo deja claro. Está buscando cómo dar a conocer lecciones de vida, formas de comportarse, de ser y estar en el mundo. Desde las diferentes cosas y ámbitos, que podría ser comercio, que podría ser social, que podría ser en la vida privada, que podría ser en la vida pública. La estructura básica siempre es que el conde Lucanor va a buscar consejos con Patronio, que es su sirviente, y este consejo siempre va a tener que ver con algún tipo de situación, una duda, algo que el conde está aprendiendo o quisiera saber. Y entonces Patronio siempre, de manera muy sabia, va a poner un relato como ejemplo para poder ayudar al conde a obtener una lección y usarla, obviamente, en la vida. La enseñanza entonces se construye en base a varios elementos. El primero de ellos es la existencia del marco, que ya lo mencionaba, el conde, el Patronio, el diálogo, y luego viene el relato interno, que sería el metacuento. La historia en sí, el relato, que funciona como una manera de poder aprender algo de una manera agradable. La solución que siempre se plantea, porque hay un conflicto, siempre la historia tiene algún tipo de conflicto que se va a resolver y esa resolución va a dar la lección de vida. Y finalmente, los versos finales, donde está la moraleja, que van a condensar el ejemplo en sí, es decir, la forma, lo que se quiere enseñar, lo que se quiere decir, el mensaje directo del autor, en este caso, don Juan Manuel, dándonos a entender esto es lo que queremos aprender con esta historia. En el caso del ejemplo 35, incluso se menciona al propio don Juan Manuel dentro de la historia, dando a entender que está usando un mecanismo metaficcional, es decir, hay una separación de la lectura con el lector que se da cuenta de que el autor aparece mencionado dentro de la obra misma. El recurso de la metaficción lo volveremos a ver en diferentes obras después, siendo la principal de esta, don Quijote de la Mancha. Bien, entonces, don Juan Manuel usó relatos conocidos. Todas estas historias que aparecen en el libro ya habían de alguna manera existido en la tradición oral en diferentes partes y alguna gente seguramente ya las conocía. La parte importante o interesante que hace que el conde Lucanor destaque y la razón por la que forma parte de esta colección de textos dentro del AP Spanish Literature and Culture es que el autor las combina, las asimila, las trae al castellano y hay una conciencia artística, es decir, hay una calidad literaria en todas estas historias tradicionales que son recogidas y enmarcadas por Don Juan Manuel y las introduce así al público en ese entonces, en el siglo XIV. Entonces, esto no está en el original, está en la recreación de los relatos poniéndolos desde la perspectiva de este autor de la península ibérica e introduciendo observaciones y realidades contemporáneas, es decir, cada una de estas historias como un reflejo de una posible elección moralizante en el marco de una forma de vida del siglo XIV en la Edad Media, es decir, cómo podían servir estas historias al hombre del momento, a la mujer del momento, al ser humano del momento para poder conducirse en cierta forma. Pero bueno, no nos engañemos, estaban dirigidas a hombres en general y el ejemplo 35 es bastante evidente en ese sentido, cuál era su, digamos, perspectiva, que también es importante que la analicemos en la literatura, la perspectiva de quién, desde dónde escribe el autor o la autora y hacia quién se dirige también un poco. Entonces, hay elementos rescatables acá en cuanto a la calidad literaria, además de esa observación de la realidad y esa forma de colocarlo de manera contemporánea en la época en la que estaba viviendo de Don Juan Manuel. También hay una humanización de los personajes, los personajes cobran vida en las faulas originales o las historias originales. Los personajes muchas veces carecían de características propias o personalidad, sino que solo servían como vehículos para poder contarnos algo, para poder moralizar, para poder exemplificar. En este caso, Don Juan Manuel introduce elementos llamados de novela. Hay una atmósfera, hay una descripción de ambiente y efectivamente algún desarrollo de los personajes. El lema acá que de alguna manera lo venía introduciendo antes es dos seres delectando, que es enseñar delectando, como Don Juan Manuel en una época en que el didactismo es la norma, la forma de escritura, básicamente contar historias o escribir ejemplos para poder hacer moralejas, para poder enseñarle algo a la gente y al pueblo, pero hacerlo de forma que sea deleitable, que sea placentero. Entonces, Don Juan Manuel construye una obra que permite tener diferentes texturas y calidades que sean entretenidas y que tengan, digamos, la posibilidad siempre de enseñar, pero hacerlo con una mayor calidad, de una manera más profesional como literatura, para poder, digamos, ser disfrutada y a la vez seguir siendo un instrumento de enseñanza. bien, la obra en sí parte, como ya decíamos anteriormente, de esta estructura típica donde el conde busca Patronio para pedirle consejo. En este caso aparece, ¿verdad?, el conde diciéndole a Patronio de que hay un pariente que se quiere casar con una mujer que es rica, más rica y más ilustre, es decir, estamos hablando de una diferencia de cierta forma de clase o de poder y que también esto le genera entonces una situación conflictiva porque se dice de que la doncella es muy violenta y colérica. Claramente que estamos hablando ya de una estructura patriarcal machista donde la mujer debería de ser pasiva, sumisa, etc. Entonces, ahí viene la duda, ¿no?, ¿qué puede hacer entonces este pariente? Y aquí viene entonces la voz de Patronio a contar una historia y según esa historia pues entonces va a venir la lección moral y posiblemente el insumo para la decisión de ese pariente del contexto. Aquí comienza entonces el bajo. Obviamente, hasta este momento tenemos la estructura digamos general que aparece desde todo el libro del conde Lucanor y ahí viene el relato específico en este caso el ejemplo 35 lo que sucedió a un mansebo que casó con una muchacha muy rebelde. Entonces Patronio empieza a contar que estaba esta ciudad y había un padre y su hijo que eran excelentes personas y que él no era rico para poder entonces salir adelante como que tenía habilidad y capacidad pero le faltaba recursos. Luego también habla de que en esa ciudad también vivía otra persona otra familia que tenía más riqueza que tenía más poder y estaba esta muchacha que sin embargo pues era muy distinta al mansebo es decir esta muchacha era como el diablo se dice en un momento determinado y estaba soltera. Luego viene entonces que hay un diálogo entre el entre el entre el muchacho y su padre donde le dice que él quisiera casarse con ella entonces el padre viene y habla con el papá de la muchacha y aquí donde dice el padre estoy seguro de que se casa con mi hija morirá o su vida con ella será peor que la misma muerte. A todo esto hay que aclarar de que todos estos personajes que nos está introduciendo Patronio son moros. Esto va a ser muy importante porque hay una diferencia cultural estamos hablando de que Patronio y el conde Lucanor vendrían a ser cristianos españoles de la Comisión Ibérica bueno españoles todavía no porque no había una España como tal pero sí digamos los reinos de Castilla de Aragón y del otro lado están esta gente que son moras son árabes y recordemos que estamos en el marco todavía del al andaluz los 800 años de ocupación árabe en la península ibérica desde el centro hasta el sur y entonces obviamente hay una convivencia cultural y entonces esta historia se convierte también en un reflejo de esa convivencia y de esas perspectivas distintas tradiciones árabes que son conocidas en este caso por el servidor del conde pero también es interesante que estos moros árabes sirven como ejemplo para ejemplificar valga decirlo nuevamente una cierta conducta moral en otras palabras hay un reconocimiento sobre la calidad humana de este muchacho de este joven Maseo que dice además que era excelente persona bien se celebra la boda y aquí dice precisamente como eran moros aquí vienen siguiendo su costumbre les preparan la cena y los dejan en casa efectivamente empieza entonces Patronio a contarnos estas tradiciones estos rituales esta forma de funcionamiento social y cultural de esta otra persona los moros el otro en este caso pues en la península ibérica la otra edad se construye a partir de esa diferencia religiosa étnica entre cristianos ibéricos posiblemente renaspeños del norte y del otro lado pues moros árabes que practican el islam son musulmanes bien tenemos entonces de que el muchacho ya con su esposa en casa solos primera noche empieza entonces a hacer una cantidad de cosas extrañas empieza por ejemplo pidiéndole al perro que le dé agua para lavarse las manos obviamente el perro no lo puede hacer y entonces el masebo pues lo va a sujetar y lo va a destrozar esto se va a repetir con el gato y finalmente con el caballo que se convierte además en algo muy dramático porque se menciona mucho de que el caballo era el único caballo que tenía el masebo estamos hablando de recursos que en ese entonces y todavía ahora pero en aquel entonces aún más eran muy importantes y obviamente ya nos dijeron desde entrada que el masebo no era rico así que se nos hace ver de que aquí que importaba más importaba más la honra o el honor del muchacho el que no le hicieran caso por encima de cualquier otra cosa el mensaje es claro cuando él le pide a la muchacha que le apoye que le no le pide le ordena básicamente que haga lo mismo que los animales no hicieron pues ella inmediatamente lo hace más adelante la mañana siguiente cuando aparece la familia queriendo visitarlos que también era parte de las tradiciones árabes haberlos dejado en casa antes que cenaran y luego volver al día siguiente que también aquí hay lo que no se menciona pero tenía que ver con ver el tema de la virginidad la primera noche tenía que haber dejado algún tipo de rastro de sangre en la sábana y los típicos que estuviera afuera bueno una cantidad de cosas que no están mencionadas acá pero que eran parte de las tradiciones que lamentablemente aún funcionan en muchos lugares pero bueno viene acá y le responde la muchacha a la familia locos insensatos ¿qué hacéis ahí? ¿cómo os atreveréis a llegar a esta puerta? ¿no os da miedo a hablar? callados si no todos moriremos vosotros y yo y aquí claramente la familia se da cuenta que algo pasó y en el cuento dice que la familia llegó con miedo porque todos estaban en silencio pensaban bueno esta mujer lo mató o están malheridos o quién sabe qué pasó acá nunca esperaban que ella reaccionara de esa manera la suprema obediencia al punto de callados que si hacen sonido ruido me mata y los mata a ustedes entonces el hombre demuestra poder un poder físico un poder brutal una violencia excesiva y obviamente una agresión psicológica sobre la mujer que le va a permitir domarla este es un tema recurrente lamentablemente tanto del pasado antes de la historia del conde Lucanor porque esta historia como ya dijimos como la mayor parte de las historias que aparecen en los ejemplos de este libro del conde Lucanor tenía ya un origen en las tradiciones en las leyendas en las fábulas orientales griegas etc la historia o la digamos la tradición de mostrar cómo se puede se debe domar a una mujer que es más fuerte que uno que tiene más carácter había sido ya un tema recurrente y así como lo será posterior y podemos pensar por ejemplo en William Shakespeare con la firecía domada una obra de teatro donde se recoge una idea no tan violenta como la que aparece en el conde Lucanor pero que sí perdón funciona con la misma ilógica una mujer fuerte un hombre que quiere domarla y entonces todos los estratagemas que utiliza para poder conseguirlo bien aquí pues tenemos que el conde Lucanor y Patronio pues cierra entonces Patronio diciéndole pues aquí está vamos a ver vos señor conde si vuestro pariente quiere casarse con esta mujer y vuestro familiar tiene el carácter de que el mancebo aconsejadle que lo haga pues se habrá a mandar en su casa cuando hay de tratar con los demás hombres le dice entender desde el principio cómo deportarse con vos también le dice de que si no es así si él no logra esto si no es de su carácter lograr imponerse que ni se case en otras palabras le dice bueno tiene que entrar con actitud fuerte y lograr domarla nuevamente ese es el mensaje hasta este momento luego vuelve el narrador omnisciente ya vamos a retomar esto de las frías literarias y dice el conde vio que este era un buen consejo cobró según él y le fue muy bien o sea bueno imaginamos que el pariente aunque ahí pone que fue el conde y cobró bueno cobró pues que fue y habló con el pariente y de repente se casó y se impuso no sabemos cómo y todo le salió a pedir de boca aquí una parte interesante que ya lo mencionamos antes con la parte de la metaficción como don Juan comprobó que el cuento era bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así entonces aquí el narrador omnisciente hace referencia al autor real de la obra que es don Juan Manuel y dice que escribió esto que estamos leyendo entonces aquí viene esa literatura autorreferencial de paso este verso es también a moraleja es decir la lección que quiere el autor que el que lee pues conozca y entienda la lección que se debe de aprender de esta historia es si desde un principio nos muestras quién eres nunca podrás después cuando quisieres también en la historia aparece reflejada una un subplot digamos que todavía Patronio nos cuenta de cómo uno de los personajes intenta convencer a su mujer después de saber todo esto que pasó de que de que esa es la manera de imponerse pero no lo logra porque como ya la mujer lo conoce de muchos años de matrimonio pues ya dice bueno sos así no te creo entonces por eso viene la historia de tiene que ser desde el principio esto obviamente aplicado no solamente al matrimonio sino también a vínculos sociales comerciales etcétera bien hablemos un poco de las figuras literarias la obra comienza con un narrador omnisciente no dice que sea la voz de don Juan Manuel es más se diferencia más adelante cuando dice como don Juan comprobó entonces estamos hablando de una voz narrativa que no es personaje que no es un protagonista sino que está desde afuera contándonos lo que pasa en este caso el conde Lucanora acercándose a Patronio para preguntarle a algo tenemos un segundo narrador que sería un narrador podríamos decir testigo de alguna manera aunque todavía es muy pronto en este momento en el siglo XIV para hablar de narradores tan específicos porque no es parte de la historia que nos va a contar pero nos cuenta lo que se supone que sucedió con este joven moro y esta mujer rebelde tenemos el metacuento que ya lo hemos estado explicando bastantes veces este marco del conde Lucanora y Patronio que va a dar ocasión para contarnos una historia dentro de ella un cuento dentro de otro cuento tenemos antítesis que es lo que se va a esa figura que nos habla de una contraposición de conceptos en este caso de personajes con diferentes virtudes cualidades el mansebo que supone que es excelente que es un gran ser humano y esta mujer que es como el diablo que tiene un carácter fuertísimo colérico enojada con lo cual entendemos también que el joven es tranquilo racional luego tenemos la metáfora que es precisamente lo de ser como el diablo y otras figuras e imágenes metafóricas que aparecen en la historia tenemos el narrador que sería a lo interno de la historia tenemos el narrador que es Patronio contando la historia y el narratario que sería el destino de la historia que sería otras figuras que también son interesantes de analizar ojo que el narrador y voz narrativa no necesariamente es lo mismo pero ahí estamos hablando de esa diferencia tenemos la hipérbole que es la exageración la exageración en este caso de violencia la descripción que se hace de como mata al perro mata al gato mata al caballo particularmente el del perro diría yo tiene una una narración hiperbólica una narración exagerada que lo que está buscando es en cierta forma humor y esto puede parecer muy extraño hoy por hoy en el siglo XXI pero en ese momento pues de alguna manera sigue esta exageración donde se da a entender que esto es imposible de conseguirse y por ende pues se enmarca casi en algo fantástico no puede ser que lo convierta en mil pedazos en aquel entonces podría ser visto como algo humorístico esa forma exagerada de describir los eventos insisto humor de la época verdad vinculado en este caso con violencia contra animales y también faula ya lo mencionamos antes de cuando aparecen animales y hay una suerte de personificación porque viene el manseú y le habla a los animales y les dice que hagan cosas o no las hacen pero eso de que en la narrativa él tenga esa actitud si habla de que le está personificando los animales y es la faula porque son historias moralizantes que tienen animales como personajes de alguna manera tenemos diálogo aparecen diálogos en la obra importantes también para poder escuchar las voces de los personajes particularmente la joven que la única vez que habla es al final cuando está pidiendo que se calle todo el mundo con lo cual queda claro que el protagonista es el hombre y la mujer solamente es un elemento secundario que sirve como ejemplo de cómo se debe de tratar a una mujer y cómo se la debe de tomar según el ejemplo tenemos la moraleja ya lo mencionábamos anteriormente esta lección que se debe de extraer y que le debe quedar claro al lector no hay ninguna duda de que este es el mensaje que tiene que haber porque es una lectura didáctica y tenemos la metaficción esta mención de el autor dentro de la obra que hace entonces literatura autorreferencial y dice además que él mandó a escribir este libro que estamos leyendo en este momento bien el ejemplo 35 posiblemente de origen persa ya hemos mencionado que hay influencias en el libro de diferentes tradiciones cuentos leyendas fábulas y aquí aparece precisamente muchas muchas menciones a las costumbres de los moros y de los persas por eso también espera se supone de que la influencia es más directamente persa árabe el tema de la cena de los novios de la primera noche ya mencionamos de que este es un tema un leitmotiv casi de la época y que también perdurará incluso hasta llegar a William Shakespeare con la fierecía domada este tema de domar a la mujer efectivamente habla de cómo mantener el orden del núcleo familiar doméstico de una forma poco ortodoxa bueno todo esto es un poquito como bastante sutil la forma de decirlo lo que hay es violencia lo que hay es abuso lo que hay es agresión y esto está también vinculado con un tipo de formato que es el tablux o la blia que eran estas faulas populares burguesas que luego se harán más comunes todavía que mostraban los vicios sociales de forma grotesca y vulgar o sea esta historia en sí nos habla como de bueno vamos a ir a ver hacer una mirada a la clase baja por así decirlo vamos a ver cómo funcionan y cómo resuelven de alguna manera que es un poco lo que ejemplifica el manseo aunque se habla de él de una manera excelente pero sí se corresponde con una clase social más limitada en recursos y posibilidades que la del conde por ejemplo bien ¿cómo refleja el conde Lucanor su contexto histórico? primero tenemos reflejo de la convivencia social y cultural de moros y cristianos ya eso queda claro de que estamos hablando de la época del al andaluz de la ocupación mora de la península ibérica de esos 800 años en la medida que estas dos sociedades y culturas aparecen mencionadas y narrándose unas a las otras estamos hablando de ese contexto histórico específico también ya hemos hablado de la influencia de los cuentos orientales y árabes el uso del cuento cuadrado o metacuentos que claramente viene de esa tradición la historia del ejemplo 35 tenemos también la intención didáctica este es fundamental es un exemplum es un formato narrativo que busca enseñar deleitando contar una historia y esa historia tiene una moraleja hay una visión teocéntrica siempre Dios por encima de todo de alguna manera los valores cristianos y tal y todo esto hay uso y violencia contra los animales hay una extrema violencia contra los animales que era parte de una cierta sensibilidad medieval o falta de ella podríamos decir más bien y obviamente y esto es muy importante la situación de la mujer y rol de género propio del patriarcado medieval esto lo vamos a profundizar un poco más ¿cómo estaba la mujer en la época medieval? en algunas cosas no ha cambiado mucho lamentablemente pero vamos a ver un poco por qué no funcionaba esto el marido podía matar a su esposa adulta insisto esto todavía puede ser que pasa en algunos lugares puede y pasa incluso por ley había una multa que se imponía al asesino de una mujer pero era mínima entonces en otras palabras el marido podía matar a la mujer si era la infiel y un hombre podía matar a una mujer pero básicamente su delito iba a ser bastante menor la mujer la mujer sierva o esclava no se podía casar fuera el dominio de su señor y si lo hacía sus hijos se repartían entre su señor y su marido también la mujer no elegía al marido los matrimonios eran arreglados cosa que también sigue pasando en algún caso y entonces la mujer pasaba del poder de su padre al poder de su marido y finalmente una mujer pues podía ser siempre violada por algún bandido algún señor rebelde o enemigo o sea siempre la violación el rapto era una posibilidad y por ende podía ser repudiada y una de dos o acababa en un monasterio o la mataba aunque ella hubiese sido violada lamentablemente esto tampoco ha cambiado demasiado particularmente el tema del peligro de la violación bien el ejemplo de 35 es un ejemplo es una muestra de esta situación claramente es casi como un recordatorio de que habían ciertas maneras de funcionar y ser como hombre y ser como mujer para la época de don Juan Manuel con la obra del conde Lucanó donde el hombre tenía el poder en casa él debía demandar él debía dictar y la mujer solamente debía obedecer y someterse y básicamente quien no hiciera esto pues había que enmendar el error en el caso del ejemplo de 35 nos dice pues no hay que matarla mate a sus animales antes para que ella entienda de quién es el amor y si estoy dispuesto a matar mis animales estoy dispuesto a matarte a vos básicamente hay una agresión psicológica que corresponde a una cierta forma de ver el mundo de la época medieval bien si lo que decía el 135 del conde Lucanó es un perfecto ejemplo de esta construcción cultural de la red de género de la época del medioevo bien entonces cuáles son las características literarias a estas alturas ya deberíamos claramente saber cuáles son si hay siempre el teocentrismo porque básicamente casi siempre está premiado en toda obra didáctica es un ejemplo un didáctico medieval hay moraleja a través de la faula a través de la personificación claramente estipulado en los versos finales con algún uso también de recurso metaficcional para dejar claro que el autor está queriendo decir eso que estamos leyendo ahí no es oral porque esta es una obra que se escribió en papel y que de alguna manera aunque no había todavía imprenta que Gutenberg no existía todavía está hablando del siglo XIV si digamos se crearon copias y versiones que podían ser leídas y tenía además un autor por lo cual no era anónimo en este caso no es una obra típica medieval por esa parte pero sí por la visión teocéntrica pero sobre todo y esta es la parte más importante por la propuesta didáctica literaria bien entonces ¿qué temas IP podemos analizar? bueno tenemos que hay sociedades en contacto evidentemente está la diversidad tenemos aquí a los cristianos hablando de los moros de los árabes y sus tradiciones entonces de alguna manera es parte de una convivencia diversa donde hay diversas culturas y tradiciones coexistiendo en un espacio geográfico en un tiempo determinado tenemos las relaciones interpersonales las relaciones de poder estamos hablando del conde Lucanor y su sirviente por ejemplo ahí obviamente hay una diferencia de clase y de poder y de estatus pero también de alguna manera entre el hombre y la mujer pero eso lo vamos a ver más en el marco de género y ahí obviamente tenemos el machismo el sistema patriarcal que están dentro de la historia intensamente construidos lo hemos venido hablando ya previamente este vínculo que existe del marido el marido tiene que ser el que manda tiene la estructura el sistema patriarcal que mandata que esa es la forma en que funciona la casa y el hombre tiene que imponerse y la forma de imponerse es lo que narra precisamente el ejemplo 35 a través de estas exageraciones a través de esta actuación pero que a la vez es una agresión real que la hace con los animales como una manera de demostrarle a ella su poder que básicamente es un poder físico y también de la crueldad que estará por encima de cualquier carácter razón o argumento que la mujer pudiera decir que no dice ninguno porque como ya miramos anteriormente ya está callada y es hasta el final que solo para pedir clemencia y ayuda o en todo caso que a nadie agudía pide por su vida el que finalmente habla y nada más bueno hasta acá el conde Lucanor nuevamente pues les invito a suscribirse al canal de cultura literaria a mantenerse al tanto de los futuros videos que estaremos colocando como ya les decía también al inicio en este mismo canal pueden encontrar la introducción a la unidad 1 la época medieval y también pueden encontrar el video de el romance del rey moro que perdió que es la otra obra que junto con el conde Lucanor se corresponden a la unidad 1 época medieval de la clase de AP Spanish Literature and Culture gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención